Hola, soy Renata Herrera, coach profesional en psicología de la alimentación y fundadora de Bienestar Infinito. Muchísimas personas me preguntan por qué recomiendo tanto tomar una cucharadita de vinagre de manzana orgánica diluido en un vaso de agua. Bueno, pues hoy te voy a decir por qué. El vinagre de manzana tiene muchísimos beneficios, pero hay dos que me encantan porque tienen mucho que ver con lograr y mantener un peso saludable. El primero es que para tener mejor digestión, como sabes, el estómago produce jugos gástricos. Al contrario de lo que muchísimas personas creen, el exceso de jugos gástricos no es lo que causa malestares digestivos como eructos, reflujo, acidez y hasta gastritis. Lo que los causa es la falta de ácido en el estómago, la falta de jugos gástricos. Cuando no hay suficiente ácido en el estómago, no desdoblamos bien los alimentos y eso nos causa muchísimas molestias en el estómago. Cuando no los desdoblamos bien, pues entre otras cosas, nos inflamamos, nos inflamamos físicamente, pero también nos inflamamos, perdón, no físicamente, nos inflamamos del estómago, pero también nos inflamamos a nivel celular. Todo lo que te inflama te enferma y te engorda. El vinagre de manzana con agua, diluido en agua, te ayuda a tener más ácido en el estómago. Esto te mejora la digestión. Una digestión sana es indispensable para poder bajar de peso. Y número dos, el vinagre de manzana con agua ayuda a disminuir el nivel de insulina en la sangre y ayuda a que te dé menos hambre. Es un supresor natural del apetito. El vinagre tiene ácido acético y se ha demostrado que es una maravilla para personas con diabetes 2 y con resistencia a la insulina. También te ayuda a bajar el nivel de colesterol, mejora la circulación y te hace absorber mejor el calcio y bueno, muchísimas cosas más. Así que ya lo sabes. Tómate una cucharadita de vinagre de manzana diluido en un vaso de agua y eso bueno, te va a hacer maravillas en el cuerpo. Tómatela después de cenar y duerma feliz. Soy Renata Herrera Astra, tu Health Coach de Bienestar Infinito.